¡Ya, hombre! Pues, voy a estar jugando un rato No sé si caiga mucho Porque pues es un juego que a mí me encanta Lo compré en su momento Antes lo jugué Pirata, no voy a negar eso Pero después Aprendí el tema de la legalidad Y todo eso Les dije, ok, cuando pueda comprarlo Porque ya lo jugué pirata Pues lo voy a comprar Original Y sí, tuve la fortuna de comprar lo original Y pues, aquí estamos ¡Hola! Sobre su manos a mi corazón, preciosos, ¿cómo están? Yo soy Mendozori, bienvenidos a este directo que no sé si se va a subir Oye, ¿por qué? ¡Sí! ¡No puede ser posible! ¡No! ¡Me niego! 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 ¡Activar! ¡Dan! Yo ya tenía mi pinche guardado De Dan Huelga Sí, activame ¿Qué pedo? ¿Cómo que no tengo Mi guardado de Danwell, güey? Ya había jugado un chingo Danwell No me digas Es que yo En colores En fin Me cago en la puta Ya tenía un progreso De casi un millón Vamos a jugar Puedo ver comentarios así Ok, puedo ver comentarios así Vamos a ver Ya había jugado este pinche juego Castroso, me cago en la puta Voy a ver Qué tal me va en mi primer Intento Entre menos toques El piso Más dinero Acumulas Y se hace un combo Súper chido Y también tienes que agarrar gemitas Y todo eso Pero pues, eh Cosas, ¿no? No sé si se está viendo bien El directo Hijo de tu puta madre Buena No importa Buena Quince Catorce Buena Buena Uh Puta madre Ok, hola Primero Antes que nada ¿Se escuchan bien? ¿O no se escucha bien? Porque recordemos Que tengo un problema Muy cerdo Con el tema del audio Aquí En Twitch Así que Ni modo Perdió mi host El vico Hola Gracias Uy, laser Soy muy fan de laser Ah, la puta La puta La puta Ok, sí se puede Sí se puede No No ¿No se puede horizontal? No No se puede horizontal Lo puse horizontal Oye, ¿qué tal el audio? ¿Se escucha bien el audio? Es que Vi que mi Twitch Ya no me está generando El tema de que Cuando empiezo a grabar Me graba en falso Entonces dije A lo mejor Ya se estabilizó esta cosa Ah, puta Ok Sí se puede No, no se puede jugar Está Nintendo Switch Y PC Este juego Yo La verdad Le tengo Más cariño Al control De celular Porque lo siento Más responsivo Y más intuitivo Puta madre Y en tos A mí no me dicen Que no Esto está bueno Esto está muy muy bueno Es un buen ataque Cada vez que Entonces vamos a agarrar Ese es vida Ese es vida En Cosas Así La cosa es hacer Combo Puta madre Corté el combo Me cago En la Bichota Ok 6 de puntos Puncher El puncher Me da Dos de rango Este está bueno Pero Luego está incontrolable Esta madre Hijo de su puta madre Tengo una vida Cómete esa mamada No Me lleva la verga Vamos a ver comentarios Gritos desgarrados Pues si se escuchan bien Gritos desgarrados Desgarrados chidos O desgarrados Culeros O sea En plan de que Se satura muy horrible El audio Porque así Puedo descubrir Que es lo que está fallando En la Matrix Puta madre Hay algo acá Que hay como un parkour No sé si lo sepan Pero acá hay un parkour En este juego A ver si me sale Si puede Si sale Puta madre Acá hay un parkour Si mal recuerdo Puta madre Si es que existe Bueno no Vamos Shotgun La shotgun está buena Pero Está bien Quita desgarrados Ok Esta vez tengo audífonos Tenía pensado Probar Sin audífonos Porque pues La verdad Era algo muy chill Pero La vida Ok Aquí es donde Te digo que se puede Hacer el Ok Ok ¿Ves? Si se puede Es hacerlo al mismo tiempo Pero a ver si puedo A ver si puedo No no me salió Dice ¿Y por qué estás jugando esto? ¿Puedo aprobar? ¿Qué tal el audio? ¿En verdad se escucha bien? Si no Así tendría dos teorías Una Puedo jugar juegos así De vertical Lo cual Chido Chido En Twitter Otra Es que Tal vez los directos Ya regresaron De De jugarlo normal ¿No quieres probar esta? No Ya comí Ahí cuando tenga hambre Chinga de madre Cada vez que matas algo O recoges gemas Bueno Hay una habilidad Que es recoger gemas Cada vez que matas algo Se regeneran tus Disparos Dicen Dispara a los enemigos Cadáveres Y hacen que exploten esto Esto está bochido Caer sobre los enemigos Causa una explosión Ese también está bueno Jetpack para cuando No tengas recarga Este está bueno Este está mejor Y la verdad Tenía como ganas De streamear Pero en YouTube Ya lo saturé El día de hoy O sea Ya estrené Un directo hoy Y al rato Se estrena el de Pokémon Y ya Terminamos por YouTube Pero Twitch Pues siento No pues tal le falta Puta Madre Mientos Uh La Machine Gun Está buenísima Se cae de buena Si vi que Bugatti estaba En vivo Y dije Ah que bueno Una pena Que yo también Quisiera Streamear Un ratito Entonces Puta madre Triple shot Lo bueno de cada O sea Unos dirían No es que esta arma Esta culera Pero lo bueno De ese tipo de cosas De que digas Esta culera Es que si lo agarras De todos modos Te van aumentando cosas No sé Tal vez vida Rango Y cadencia Pues yo lo veo Como Una pena Dice Que si se escucha bien Hijo de tu puta madre Ok Entonces te digo Tenemos dos teorías Ya tal vez pueda regresar A hacer directos Porque tengo Quiero jugarle Free Fire Un rato Porque Están dando Una mochila Bien vergas Y le avisé Le dije a Lima Limón Que íbamos a hacer Juntos un directo Y Pues Aquí podría pasar Dos cosas Que ya puedo grabar Chido No importa si está En horizontal O en vertical O Que solamente puedo grabar En horizontal No perdón En vertical Y en horizontal Se me hubiera Bien culero el audio Esa es la teoría Pinche Cosa estúpida Buena 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 Ok Unas buenas Gemay Unas buenas Gemay 2 ¿Ves? Si se puede hacer El parkour Pero está muy cerdo A veces Dicen ¿Estás usando audífonos? Si estoy usando audífonos Esta vez Bueno siempre uso audífonos Porque no me gusta Eso de que Estar utilizando El audio Nativo del micrófono Sin audífonos Porque una No escucho el audio Del juego Lo cual pues Me quita un poco De inmersión Conseguir gemas Hace que disparen Balas Ese está chido Y también El tema De que pues Quiero que los escuchen Lo mejor posible No quiero estarles dando Cosas culeras En audio En audio Si no me lo permito Digo Se podrá ver culero Pero audio no En audio Si me pega mucho La conchencha Por favor vida Tengo 722 Puedo comprarle Dos de vida Y una carga Ahí me alcanza Para otro Nice Y vámonos Adiós Señor Michelin Para cada vez Que agarra una gema Dispara una bala Hacia arriba Lo cual está Bastante OP Y también tenemos Las botitas Jet En caso de que ya No tengamos Como decirlo En caso de que ya No tengamos Munición Pues podemos utilizarlo Para caer Caer con estilo Buena La shotgun Está Vergas Tiene mucho daño Pero Jostaputa Güey Buena Bien Entonces Aquí ¿Qué hay? Según yo Hay una gemita Por aquí Ok No hay mucho Muy bien Ok Ok Buena Uy Hijo de su puta Madre Buena Buena Ese combo De 18 No No mames Vámonos 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 Vida Por favor Necesito vida Sí Ok Ok Tenemos Tenemos Acá Cosa Podemos jugárnosla Y Tratar de consumir Vida A la antigüita O Tener Insta vida De 4 Está de Invencibilidad No Me Su madre La vida Infinita De la vida De hardcore Uy Llegué a las catacumbas Hermano Bueno Mira mi mir Descánsate Yo Ok Comí algo Buena Buena Uy Hijo de tu puta Madre Güey A la verga Nice Todo bien Uy Uy Soy un mago A veces Pero Quiero cambiar De color Dame chance Paleta Tenemos Matcha Voy a subirle un poco A la música Al parecer Soy la única persona Que está transmitiendo Danwell Es interesante Ser el único Siempre me gusta Incursionar En las cosas Avisa Perro ¿De qué? ¿De qué voy a avisar? Este es un directo De prueba Pero Dice Megas Que se escucha bien El audio Tú me criticarás Que sí O no De tu puta Madre Hijo De tu puta Madre Nomás Es por andar De loquillo Como el Megas Güey Ven Pinche Cosa Cast Tros Sa Puto idiota Güey A veces Soy un puto idiota Uy Laser Lo malo De laser Es que me quita El ¿Cómo se llama? El 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 Parkour Muy al estilo Smash Pendejo Le voy a bajar un poco Porque si lo tengo un poco alto Nada Para mí sí Juventud Más mejoras Entre que elegir Y uno de vida El efecto de las gemas Dura más Yo voy por juventud Elijo juventud Este juego es muy bueno Yo lo recomiendo En PC En consolas No lo sé En consolas No lo sé También lo único bueno De la versión de consola Es que no tienes que No te tapa la visión Tus dedos Porque yo estoy jugando Con Con Lo que es Tactile ¿Sabes? Entonces Afecta Un poco No Perdí el combo Buena Buenas ¿Cómo estamos? No No tengo Pero bueno Dame esta Dame esta Y esta carga Y let's fucking go Zuru Deja de empujar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Chingao Me prohíben Ser show ¡Aaah! ¡La ruñita! Digo la araña La ranita La ranita René Hija de su pinche La no pie está chida Porque eliges De dónde disparar Entonces Deja a ver Si puedo hacer El parkour Siempre El girajar Tratando de callar Chinga Tu puta madre A ver Si se puede Si se puede Oh fuck My ass Jaja Huevos Soy la verga Lo malo es que no se permite Más Es esta Muy perra No tiene mucho daño Por lo que Yo recuerdo Pero tienes mucho Control de lo que haces Entonces Está Está Suave Lunga Oh ma Bué Oh ma Bué Llegamos a las catacumbas Ok Un 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 Caer sobre los enemigos Explotan Disparar Los Cadáveres Hace que exploten No Creo que es mejor Caer y explotar Si Pim Entonces Hay que estar Medio concentrada En este Pinche juego Castroso Uy Buena Tengo un combo De 17 Suave Como la brisa De verano 18 19 19 Uy Que bueno soy Hijo de su puta madre 25 Eh Que dicen Suena a que streameas Desde el baño Ah no Es sentido común Sabes Recuerden que si tal vez Están viendo esto en youtube Porque no se si lo voy a subir La verdad Dependiendo que tal El audio es suficiente Para mi Hijo de tu puta madre Lo bueno de hacer combos Ah Ay no Es que te dan vida Te dan muchas cosas Y eso te aliviana Un huevo Hay que ser Vergas Una cosa Hermosamente Vergas Por suerte No soy Eh Si chinga su madre Vamos a gastarnos Todo el pinche Partner A la verga Buena 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 Uy 8 8 8 de combo Bueno Me voy a recuperar El 374 Bien rápido Digo Entre más con B Es mejor Dice Los bloques Lanzan bolas Cuando se distribuyen Globito bonito Ah Vida 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 Ese está muy perro Pero últimamente Lo estoy utilizando Muy horrible Aguas Es que soy pendejo A veces Me paso de idiota Y puta Madre Hola buenas Terdes Y puta Madre No Vampirin De mierda Estilo Estilo giro De brazos Ah mira Ya es bloqueo De giro Vamos a cambiar De estilo Ya había tenido Muchos personajes Ya tenía todos Es más Pero pues Que feo Que me reinicien Paleta Jugamos con Aqua Ahora toca Aqua Cada vez que Llegas a un Progress Completo Te puede dar O un estilo O una paleta De colores Entonces vamos a estar Probando todas las paletas De colores Yo ya sé cuáles son Mis favoritas Pero pues Para que ustedes Las vean Digo Dangwead Es un clásico De los indies Y no hay otra cosa Que adore más Que los indies Soy muy fan De los indies Laser Y me dio vida Nice Un momento Tres de vida Más Y me dan Cinco de vida Lo malo Del laser Es que hace Mucha destrucción Pero No te ayuda A mantenerte Control Pero ya tengo El triple Y me dio Dos de cadencia Dos de munición Creo Espera acá Puta idiota De veras A veces me caso De idiota Me paso de pendiente No, no Si me pasé De baboso Necesito hacer combo Necesito hacer combo Necesito hacer combos Pero Ya O al menos Me pueden dar Una manzanita Y lo acepto Gustoso Caer sobre los enemigos Let's go Enemigos Curioso 198 Un cero más Y ya sería mi cumpleaños Bueno El día que El año que nací Coincidencial Ya no lo creo Hijo de su Pinche madre Aguas Uy Nopi Nopi es muy bueno Me gusta mucho Nopi Let's go 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 ¡Ay! Era una maldita Plataforma Yo pensé que era Caída Maldita sea ¿Qué dice? Coincidencia No lo creo El G-Boy G-Boy Vamos a elegir estilo Ah no Estamos en brazos No me acuerdo Que daba brazos Pero Vamos a cambiar paleta A G-Boy El G-Boy ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal se ve? Este es de mis De mis Paletas de colores No tan favoritas O sea Entiendo la referencia Pero Joder hermano Para mí es de las más difíciles Porque Danwell Se basa mucho en En la paleta de colores Como De Uno que esté contrastando Y otro que sea de color Para que Sea más Evidente Los peligros ¿No? O las cosas Que sean llamativas Pero Esta paleta de colores Uy Puta madre Combo de 10 No me dio vida ¿Puncher me da vida? Uf Me dio vida El puncher Puncher está roto Roto as fuck Bueno No tanto Es como una mini escopetita Uy Buena 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 Muy bien Muy muy Buena Esta partida Estuvo bastante clean Y si damos unos 4 Nos van 5 de vida Let's go Boy Let's go Porque se van acumulando Hay dos barritas La de mi vida Y una que es como el acumulativo Si acumulas Las suficientes Te aumentan vida base Puta madre Luego me caga Que cuando digo No es que Estas son las cosas Que más Digo que no Que no me convienen Y más me conviene Ahorita Ahorita me está yendo Muy bien en esta partida No me alcanza No va a ser una de vida normal Let's go Digo No es que no me conviene No Me conviene al final Che mamada Buena Let's go Burst El Burst ¿Qué era el Burst? Uy El Burst es de ráfagas No me No me No me Yep I don't like it I don't like it I don't like it Chingada madre Me corto el combo Wombo Combo Happy Feet Mientras Nopi Yay Nopi Pendejo Si puedo Buena El Nopi es muy bueno Para Aprender a caer La última vez Casi llegó al final Y está bien perro Llegar al final Es una cosa Horrible Horrible Llegar al final Vamos a ver si Me pongo uso Ay cavernas Bravo Ah disculpen Me distrajo a mi mamá Se metió al carro Lo estaba haciendo También No Lo estaba haciendo También No Te amo mucho Maldición A ver No sé A ver Dice Se encuentran módulos de pistola Las tiendas No son habituales Uy Vamos a ir a normal No voy a cambiar De paleta de color Hasta que Encuentre Hasta que llegue Al siguiente nivel De paleta de color Esa es la ley De la selva La ley De Dunwell Uy buena esa Uy Pensé que iba a morir ¿Qué dicen? Nunca ¿Qué? Nunca ¿Nunca ¿Qué? Entonces ¿Nunca? No Sí Es muy rápido Subir de nivel Son muy negativos Mis moderadores Son muy negativos ¿Qué les pasa? En lugar de poner el ejemplo De traer buena vibra De no Pues si se puede Es aureo ¿No? Veanlo así Son como los Maestros De los aureos Entonces Si ustedes ven Que tratan mal Al Al titosaurio Ellos también van a querer Hacer lo mismo Y pues Pues no Porque eso genera Toxicidad A ver Me dio vida Pero Lo destruí Nice Entonces Tégan Tégan Sean más como No humildes Pero sí Más ejemplo A seguir Para el chat Yo nomás Lo dejo ahí El efecto De las gemas Dura más Ah sí Ahorita que estamos Jira y Tú y yo Tal vez Se retrasa La copy party Tal vez Hasta la siguiente semana ¿Por qué? Porque dicen Que se van a ir Hasta la siguiente semana Es probable Pero pues Eso Dispelar a los cadáveres Voy a las mejoras 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 Al final Solo yo Pues sí Después le aviso A Samito Y a otro amigo Que conozco Porque Mega Ya está enterado Hijo de su puta madre No lo destruí Una party Uno Me voy a alcanzar Para uno Aguanta Se emputa Ese wey Dice No mames ¿Por qué estás disparando? No Pero este no puede hacer parkour O sea Es muy poderoso Pero no puede hacer parkour Vamos Vamos Ah ¿De que solo yo? Ah No De De ser Buena onda En el chat No Ay Creo que sí No puedo hacer parkour Aguanten Sí 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 puedo Uy Y yo pensando que no Bueno Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Nice ¿Qué dice? Tello se fue Sí Tello se fue Porque dijo que iba a mimir Ya sabes que él se desvuela jugando Los bloques lanzan balas Cuando se destruyen Absorbe las gemas cercanas Dispara los cadáveres Hacen que exploten Al conseguir gemas Uy Este Sí Vamos a ver Caverna 3 Puta idiota Pendejo Pensé que tenía Balas Uy Puedo comprar este de dos Nice Dice Yo no más vine a decir Que el Sasa es jovencito Con una cuchara Es buen mame ¿No? Lo que nos hemos hecho No sé Yo quiero Yo quiero Tratar de descubrir Todas las posibilidades De De frases Generalas automáticas Puta madre Buena Uy Uy Su piche madre Uy Uy Buena Vámonos Let's go Let's go Let's go Vida 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 Buena Puta madre Las bolas A ver Aquí hay que hacerle Un poquito al secreto Buena 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 Chingada Madre Ok 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 Vamos a ver Que nos toca Nos toca elegir Crea espacio temporal Vida Por favor Por favor Que esto Lo utilicemos bien Necesitamos Necesitamos comer Comer o ser comidos Estúpido Vampiro Ya 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 desbloqueamos Otra paleta El Oh no El B-boy No El B-boy No No Ya We Chingavista 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 No Este Esta paleta De colores No es de mis favoritas We Hijo de su puta madre Una de las cosas Que si sientes Que estás cayendo Muy rápido Lo mejor Es que dispares Una vez Para recuperar control Y bajarle la velocidad Ese consejo te doy Porque tu amigo Saurio soy Si 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 Recuerden Saurio Es que al ratito Vamos a estar jugando Pokémon Creo que a las 7 O a las 8 Así que Yay Saurio Muchas gracias Por acompañar Espero les estén Disfrutando la serie Uh y laser Buena Vida Uh vida Nice Vamos bastante clean En esta partida Pero el Osea El laser de mi favorito Es porque es el más contundente Pero para hacer combo Falla Porque nomás tienes como Yo streameo Por querer streamear Y ya Así que Si hay personitas O no Pues No es como que me desanime Me siento bien Entre más Osea Es que me distraigo más jugando Que Como estar pendiente Al chat De decir Ay Me estarán viendo Personas Ay No debo cagarla Por esto Por esto Y luego lo otro Buena Buena Po No es que esta pinche Este pinche filtro Es asqueroso Asco que da Y nomás yo Me dio una de vida Es que En este En lugar de identificar Color De que me tengo que alejar Tengo que alejarme De Hijos de su puta madre De las imágenes O de la figurita Del Del pinche bichín Buena Vámonos Let's go Let's go boy Ok Caen enemigos Explotan Si Caen Explota Caen enemigos sobre ellos Exploten Que se vayan a la erga Del ergo ¿Qué tenía que ver? Pare Ahí viene el rojo Ay El cíclope Hijo de su puta madre No Ay Pinche cíclope castroso Por favor Que haya desbloqueado Una paleta de color Ah Me falta otro Ok Pi 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 Una curiosidad Es que si Si disparas todo Antes de que inicie el juego O Digamos El nivel Se queda en silencio Hasta que toques Pared Bueno Hasta que toques Una plataforma Bueno Me dio Vida Bastante bien Tengo combo de 5 Let's go Buena Buena Las putas ráfagas Buena Chinga tu madre Bueno Ok Aquí Aquí Bien Buenísima Tú brinca Tú brinca Tú brinca Mijo Entonces Let's go Let's go Let's go Nice Bien Partida bastante clean No nos hicieron daño Let's fucking go Vamos a darle a este Luego luego A ver si me funciona Porque Concha de la lobo Me falla mucho ese En el último nivel Es una cosa Horrible De difícil Porque no hay casi Plataformas Estás a tu suerte La mayoría de las veces Entonces Yo lo recomiendo Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Maldita sea Come 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 Es que Maldita sea Ya Ya Por favor Ya come Por favor Hijo de Nom nom Bien Entonces Eso significa Que ya Recuperé una vida Yo digo Que uno Estamos uno Para que no Desperdiciamos Y a ver Si me toca Una manzana Aquí En la siguiente Come cabrón Come hijo De tu pinche madre Triple Uy Me dio vida Nice Entonces No recuerdo Que el nom nom Aplicara Para Puta Madre Dos ataques Let's go Inche vampiro Castroso Wey Si Funciona Let's go Cinco de vida A ver Caverna Nivel El tres Dos tiros Y se muere Ese coso Ah Si me da Oh Hay que tratar De comer Todo lo que se pueda Todo lo que se pueda Buena Láser Láser El laser Puta madre Alcanzará Alcanzará Dos de vida Una carga ¿Me alcanza? No 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 Pero creo Que no Alcanzo Uy Mamá Soy un Soy un mago A veces Es un paso De De magardo Cierto Que estos Güeyes Los mato Solamente Caminando Hacia ellos Se me olvida Uy Adiós A tu casa Crack Come 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 Desgraciada Come Mientras Let's go Las cápsulas De las balas Causan daños Aumenta el rango Y aumenta la precisión No lo sé Digo que estructura El efecto De las gemas A ver Que pedo Con el efecto De las gemas Ay no Es que Que no puedo identificar Si es rojo Todo No Si Esa era Esa era Trampa Puta madre Vámonos Vámonos Come 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 Uy No 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 alcanza No alcanza Me lleva La verche No alcanza Baja A ver Voy a ver Si puedo Listo No alcanza No No ma Me lo sufrí horrible A ver Jetpack Ok El jetpack Baja 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 El jetpack El jetpack Catacumba Catacumba Dos Aaaaaaah Puta idiota Aaaaaah Let's go Puta madre 600 No me alcanza Aaaaaah A menos 68 90 ¡Sí! Soy Es que soy Una estratega Soy una estratega De este videojuego Soy una estratega Gracias Let's go Let's fucking go Uy Let's go Let's go No sé si están viendo Que estoy Estoy En el filtro De los filtros Más difíciles Del juego No sé si son Capaces De entender Lo épico Que lo estoy Haciendo Let's go Buena Buena No me jodas Que voy a llegar Al siguiente nivel Mejora de vida Mejora de vida Mejora de vida Pinche cosa Pinche cosa Puto Uy Puto 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 Imbécil Es que Ese wey No le puedes Disparar Porque se Encabrona Entonces Lo mejor Es caerle Mashing gun Es que hace Hace muy poco Daño Lo malo Está Está chida Para Orientarte Pero es que Hace muy Poco daño Se emputa Ese se emputa Pero es que No tengo Nada de vida No tengo Nada No tengo Nada Let's go Let's go Let's go Let's go Nopi Nopi Vida 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 Oh This shit is possible Ay No 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 Calma 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 No mames Tengo miedo Tengo A ver Les juro Saurius Que estoy teniendo miedo Estoy teniendo miedo Porque llegamos Al último nivel O sea A la última A la última zona A conseguir gemas Hace que se dispare una bala Absorbe las gemas cercanas Los bloques lanzan Donde se destruyen Aumenta el rango Y la precisión Yo digo que las Gemas 198 Coincidencia De el díaño De mi cumpleaños No lo sé Puta madre No Este no es el último Todavía falta Puta madre Es que no veo Chingada madre Es que no me pudo haber tocado Un fondo Tan horrible Como lo es Este Mínimo a esto lo puedo distinguir ¿Sabes? Mínimo Esto lo puedo distinguir Vámonos Let's go Let's fucking go ¿Cuánto tiempo llevo De directo ¿Cuánto tiempo llevo de directo? Si hay alguien ahí Yo creo que después De la mega madriza Que me di En ese Podría decirse que He aprendido un poco De los De aprender De aprender a la mala Let's go Vamos de 13 Vamos Epicadísimos No Mi combo de 13 Chinga tu madre Vida Let's go Ok Después de haberme Acostumbrado al rojo Necesito Decirles Que Lo hice bien Lo hice de huevos Y si nadie Es capaz De haber Visto eso Está muy Sordo Y ciego Al conseguir gemas Recuperan Oh Let's go Y eso con Gemas Acercándose a mi Es magia Es magia Del amor Yeah 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 Boy Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Saurio Is fucking Learning Fuuuuck Vamos Puta Madre Mi combo Wey No hay nada Más importante Que el combo En la vida Let's go Let's go Recuerden Saurios Que están viendo Esto en el Youtube Pues se sienten Agradecidos Porque la verdad No iba a subir Este gameplay Al Youtube Me iba a dejar Acá en Twitch Que recuerden Que todos mis directos Se graban En Twitch Su pinche Madre Let's go Let's go 1088 Saurio Aprendió A la mala Pero aprendió Dice Lanzo Módulo De pistola Para volverlo A mezclar El dron Está chido Pero me quedo Con la manzana Chingas A tu madre Chingas A tu madre Chingas A tu madre Carnal Let's go Me haces Me haces Los mandados Hermano Ah cierto Que el tener gemas Me recupera Munición Se me había olvidado Tengo para comprar El más caro Nunca he comprado El más caro Eh Soy un mago Soy un mago Que se gasta El dinero 6 de vida Let's fucking Go 4 Aguas Ven golosino Ven golosinos Saurios Puta madre Let's go Dame 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 Gemitas Ah Me lleva Uy 3 Chingado Pendejo Uy Bueno 7 de combo Por favor Vida 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 Yo creo Que el descuento Yo creo Que el descuento De 10% Ok Esto es un poquito Más tranquilito Uy Luego le hago Una tiendita Nice Recarga Una de vida Si gastamos Gastamos Todo Necesito cambiar Ya de Pinche Pagua Porque José María Y Pavón Os doy El corazón Y el alma Mía Buena Burst El burst No me dio Vida Una completa Decepción No te lo voy A negar Pero Ey Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go ¿Ves? Ahora si puedo Ver lo que es rojo Puta Madre Let's go Let's go Let's go Corre 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 El pinche Huesito No perdona Vida 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 No Pinopi Vida Vida Let's go Let's go Ah puta madre Buena Vida Aumenta Vida Let's go No la cagues No la cagues Saurio Ha llegado muy lejos Let's go Bueno Ah se muere de uno Ok Pendejo Te dejo panzón y viejo Carnal Laser Pero es que no me sirve Laser Laser No me sirve Para no 198 Coincidencia Ok ya no Oye no La neta si eh Ya se que se acerca Al mes de mi cumpleaños Pero tampoco es para mamar Corre 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 Corazón De melón Mueren perros Tendejo No 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 Una de vida Una de vida Let's go Let's go Uh Uh Joder Que si me costo A ver Creo un espacio temporal Aumentan rango Los bloques lanzan Yo creo que el espacio temporal Recibir daño Pero es que no más tengo uno de daño No más tengo uno de daño Let's go No más tengo uno de daño Hubiera comprado el espacio temporal Hubiera comprado este Yo Pues acá Que no ves Que estoy aquí Hombre Los saurios cada vez son Aguas con este vato F F Buena Debo tener cuidado Con todo Uy Hijo de su Que horror Me dio Un Un patatuce Gracias Gracias Te adoro Por esa vida Alabado Sea el señor Jesús Vámonos Let's Fucking go Ay Mi madre Eso no sirve Para nada ¿Qué dicen? Para mi se ve Como otro nivel Ya sé que me amas Lo sé En efecto Puta madre No lo vi No lo vi Let's go Let's go Let's go Vida 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 Machine gun Let's go No mames Es que estaba muy Corre 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 Buena No entiendes No entiendas Gózalo Pero caes mucho Eh Si Gritas cuando caes Grito bastante Soy muy grito Soy una persona Que vive los videojuegos De una manera Muy personal Ahora tengo que estar Preocupado Por Las burbujas No me alcanza Ven pinche cosito Ven pinche cosito Pinche cosito Buena Vida Let's go Uy Bastardo Llegó desde arriba Ah Vienen Ah Jajaja Ay Clip Maldita sea Eso se merece un clip Porque no mames Esquivé Como si tuviera El maldito Ultra instinto Joder hermano mio No tengo No me alcanza Bueno si me alcanza Para uno Let's go Uno de vida Ok 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 La cosa es matar A los pinches A los pinches calamarsinis Porque Son un desmadre De esquivar No Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno No Let's go Después se lo sacas Ay que mala onda Yo que cuento con mi chat Que Cascote Uno estilo Ya me falta poquito Para terminar Yo tengo webcam Me cago En la puta Me cago Esto me fue muy mal Bien hecho No pienso llegar mucho En este En esta run Esta run Va Horrible Y luego Y luego me da esto Jódete En serio Jódete Jódete Madre santísima De Guadalupe Combo de 8 Los que importan Son los que Son a partir de 15 Los de 15 Esos combos Son los chidos Los que Por uno vive O si me los sacaba O que pedo Que Perdonando en la chamba Y no entendí Ah disculpa No te preocupes Comedor 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 compulsivo Vamos Comedor Full comedor Vientos La clave Es andar De comelón Me dio vida Al menos Aquí Acá hay que andar Muy estrategas Let's go Uh No alcancé El cuerpo Del Del ¿Cómo se llama? Del vampirín Lo malo es que Ahorita ya me está entrando El calor Porque el sol Ya está Jodiéndome Let's go Buena Ya tengo 6 de vida Uh He farmeado Como un campeón Y luego esto Uh Vamos Vamos de huevos Yo no digo nada Pero que te aparezca el objeto Dos veces seguidas No es algo que pase muy seguido En este juego Uh Me quitó Me quitó Por ahorita recuperamos Y Chingada cosa Horrible Asquerosa Hija de su Uh Uh Let's go Mmm Uy Compré los dos Oye ¿En serio estaba tan rico? Hombre Sabrosano Compadre Buena No sé cuánto es el límite Nunca he llegado a más de A más de 7 No Creo que nunca he llegado A más de 6 En cuestión de vida Nunca he llegado a más de 6 Y creo que nunca voy a llegar Sí No voy a llegar Uh Ya se estaban tardando De con las armas Es que no tengo ni siquiera Mopi El Mopi es Es God In this game Uy Qué pendejo Bueno Vámonos Let's go Jetpack Supongo que jetpack Los fantasmas Los fantasmas te los puedes comer Pero es una cosa A veces complicada Complicada pero no imposible Ok Me falta uno Me faltan cuatro Ven perro Ven perro Uy Me dio vida Jeje Ya voy Ya voy Vamos a comprar esto Creen que llegué al 7 Nunca he llegado al 7 Y creo que nunca voy a llegar Te digo Nunca voy a llegar al 7 Es mi destino Chichimón Nunca llegar al 7 Buena Buena esa comida Arigatou gozaimashita Eh Vamos a ver comentarios Dicen Pues yo ya me voy Adiós Cuídate Jira Gracias por pasarte aquí Let's go Let's go Let's go Fue algo clean Algo clean No tanto Yo creo que el tiempo muerto El tiempo muerto Nos va a estar salvando Me mame Me mame Es que también esta madre No tiene mucho daño ¿Cómo por qué hubo daño ahí? ¿Alguien me explica Como por qué hubo daño ahí? Ah es que alcanzó el disparo A darle ¿No? Ok Otra vez tengo que hacer Las técnicas Suicidas Que me sé Que son Esta 44 Viene algo Viene algo Viene algo Viene alguien Viene alguien Chinga tu madre Mío error Mío error Sí Yo lo admito Mío error Hermano Let's go Let's go Vida 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 Burst Burst Let's go Ah chinga Tu madre Ok Ya pasamos esto Toca el agua Ah no Falta otro Son tres No acordaba que eran tres Uy cabrón Vámonos Let's go Let's go Hola buenas No tiene No No alcanza No alcanza Chinga tu madre Puta madre Güey Uy Buena 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 Es en serio No me quieras tanto Juego Tengo que alejarme de esa mamada Porque Me chingan Oh No Va a estar muy perro esto Si no me dan una manzana Drone Vamos drone Haz algo Haz algo por el amor de deus Acuífero Let's go Let's go Come 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 Uff Esa comida Arigato No Aguas Uff Paleta de colores Me faltaba un poquito Para desbloquear otro Vamos a cambiar Paleta de colores Y yo creo que aquí la dejamos Uy no Este creo que no era de mis favoritas Pero Uff Si no No es de mis favoritas Este Uy no mames Ok Lo mejor aquí Es combiar Si se puede Combiemos Si no Al chingar A su madre A los demás No voy a estar dando Lujos Mientos Puta madre A ver Bueno Si llegamos Ahí están Que calor Me está dando Va 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 Vamos bien Los bloques Lanzan balas Cuando se destruyen Vamos a ver Me lleva La Burger Puta madre No No Este Este De verdad No Me acomodo Entrando a la tienda Me agarro Ah Su puta madre Uno más Uno más Una paleta Más Y me voy Buena Hola Buenas Buenas Tardes Como le va Señor Locutor Me está dando Mucho calor Hermanos Me está dando Mucho calor Sabrios Me lleva Mi combo Su madre Este Este está bueno Así que Casi Casi puedo Disparar De manera Inlimitada Let's go Ah Voy a llegar A siete Sin darme cuenta Iba a llegar A siete Llego a siete Llego a siete Llego a siete Llego a siete Oh Siete Vegetta Estaría Orgulloso De mí Su puta Madre Que Cabro 28 Oh Madre Siga Logro Un combo De 18 Ok Let's go Let's fucking Go Cadáveres Let's go Let's go Let's go Dejó mucho calor Qué pedo Como Por qué No me lo Valió Malditos Cientos Como que no Por qué No me los Cuenta Oye Oye Ya Ya comí Mucho Puncher Yo qué te puedo decir Hermano El puncher Me la escuché Entonces Uy Ah Es en serio Apenas Me dio Let's go Let's go Qué calor Que tengo No hace mucho Daño Esta madre Batería de coche Una carga Dos cargos No sirve De nada Jejeje Me lo comí No sé cómo me salvé de eso Pero esto estuvo Barbarísimo Solamente Dilecho Estuvo Bárbaro Como me esquivé El hueso Y me lo pasé Por la cola Como si fuera Un dildio Así de intenso Oh Simón La cabrona Let's go Let's go Me hubieras dado vida Hermano Me está dando el sol Pero cada vez más intenso Me estoy distrayendo un poco No lo voy a negar Uh uh Let's go Let's go Let's go Let's go Ven acá Let's go Manzana 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 Uy Disparar cadáveres No Caer sobre los enemigos Es explosivo Let's go Hijo de su puta Madre Vámonos Let's go Let's go Let's go Uno de carga Sana Uno Corre 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 No mames Que estupido Vida, 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 vida Machine Gun, vida, 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 vida ¡No! Me habían dado unos puntos Bla, 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 no Ok, vientos ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Descuenzo... Sí Tarjeta de socio Let's go, let's go, let's go, let's go ¡No mames! ¿Por qué no más uno? ¡Sí tengo para comprarte toda la pinche tienda! ¡Uuuh! ¡Mama! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! ¡Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go! ¡Hijo de su puta madre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me como! ¡Aaah! ¡Me va a dar vida! Ok, gracias Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy Vi que hay comentarios, aguántenme De mi chance ¡Aaah! ¡Estoy haciendo comida! ¿Te perdiste los parries locos? ¡Ay, amigo! Estoy pasándome lo genial aquí ¿Qué te puedo decir? Sí, te vi que estabas en directo Pero es que yo también tenía ganas de streamear Dije, no, es que yo también quiero streamear Pero pues le deseo suerte al querido Bati Así que ¡Dos! ¡Maldita sea! ¡Dame vida! ¡Dame vida, dame 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 vida ¡Uuuh! ¡Puta madre! ¡Nyom, nyom, 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 nyom! Ok, vamos ¡Let's go! Drone, let's go, let's go, el fucking drone El fucking drone No cualquiera llega hasta aquí, ¿eh? Yo nomás te aviso ¡Aviso, saurios! No cualquiera llega hasta acá ¿Es en serio que no me dan vida? ¿Por qué? No me dan vida Si tengo para comprarte la pinche tienda Y es la segunda vez que me pasa la misma mamada ¡Uf! Lo malo es que acá Me va a quebrar esto Pero Macizo Aquí va a caer otro ¡Puta madre! Es que esos Esos castrosos, güey ¡Pinches castrosos! Vamos, rápido, rápido, rápido ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Vámonos, let's go! ¡Estoy a nada de llegar al 8 y no me dejan el 8! ¡Dame al 8! Globito bonito Vamos a ver qué hace el pinche globo No sé qué hace el pinche globo Que yo sepa, creo que es un golpe gratis ¡Ah! Ahora ya te pones princesa Y que ¡Ay no! Ahora sí tengo Tengo Para ti Vamos a ver qué comentario Dice Si hacemos una reunión Nos vemos toda la costilla asada Sí, pero pues Ahorita estamos en cobicho, hermano Así que ¿Qué te puedo decir? Allá va ¡Uy, hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! ¡Hijo de su puta madre! Ven acá ¡Ese pinche castroso, güey! ¡No! ¡Me lleva la... No, no pude ¡Uy, tengo muy poca vida de... Cripple Let's go ¡No! ¡No! ¡Me distece! Ok ¡Oh! Vamos a la última parte Que valga la pena El último gameplay De esta cosa ¡Ochocientos! ¡Maldito Joto! ¡Pinche chimichelin! ¡Maldito! Me subes muy cabrón Los precios, cabrón ¿Quién coño te crees? ¡Pendejo! Estoy viendo que están cayendo Personas aquí Al lado Están cayendo cadáveres Así que vamos a ver Si podemos rescatarlos No, se desapareció rápido ¡No mames! Let's go Vámonos ¡Ay! ¡No, ya! ¡Oh! Jesús, hermano ¡Papá! ¡Qué calor! Paleta desbloqueada Nuclear ¡Oh! Paleta desbloqueada Grandman ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Alguien puede ponerme En comando de tiempo? Porfaz ¡Oh! ¡Madre! ¡Qué pinche calor! Yo creo que me estaba Yendo muy bien Con el querido Brazos Una hora y veintisiete Let's go Vamos a darle Pero aguanten Voy a cambiar de paleta A nuclear A ver que te veo Lo malo es que No me aparecen Tiendas Con este No me aparecen Tantas tiendas No, hombre Ahora sí veo el juego Sí, es que Hay diferentes filtros Y estamos probando Todos los que desbloquemos En este directo Aparte de que Me estoy asando Me chingan Me cago en la Puta, güey Ah, con que tú me Querías chingar Pinche Ranita René Hombre Pinche Kermit J Vamos Full vida Full vida Full vida Full vida Sin vida no somos nada Ah, chinga Tu madre Vato No, ya Estuvo muy jeje Puncher Uno de vida Nice Bueno, let's go No me dio vida Chinga tu madre Güey Puncher Uno de vida Cachito Llegamos al ocho Bro Pero Uf Me costó Su madre Qué calor Comida Nice Comida Machine Uno de vida Let's go No, hombre Le tocó Cada cuánto Como Cada seis Cada seis Como Al parecer Puta madre Qué calor Uno Dos La puta Madre Ya no lo Recuperé El Nopi Uf Nopi Es bueno Puta Madre Yo creo Yo creo que es aleatorio Güey Oh Madre Levantar Causa Explosión Aumenta El rango Vamos a elegir Aumenta El rango Pero es que Me está yendo Muy mal Pendejo Let's go Punto de vida Sí, uno de vida Sí, uno de vida Su madre Qué calor Estoy muriendo De nuevo De calor Bueno Noticias En exclusiva ¿Cuál es? Fuck 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 Te voy a comprar La pinche tienda Entera Cabrón Ya está Me con No, no me alcanza Uy, vida Let's go Let's go 424 Observe las gemas cercanas Gemas Gemas cercanas Yo podré jugar Doom Eternal ¿Cómo? Cuando veas que es un emulador No vale Su puta Quítalo A ver Grandma Abuelita Soy tu nieto Abuelita Del saurio Soy su Seguidor En PC Pues qué ¿Ya tienes PC? ¿O qué pedo? ¿De qué me perdí? ¿En qué parte del animu me quedé? Según yo El prota Estaba en el momento Donde aún no tenía anime Digo anime Computadora Se la compré a mi hermano Oh, qué bien Hermano Qué bien Qué bien Me alegra Al fin Vicuati Podrá ser Directos Chingones No como los del saurio Que apenas si puede Eh Caeré sobre las En la expresión Yo digo que sí Este Entonces Vamos a intentar hacer El combo más largo De mi vida Ya no pude Cinco Seis Ocho Nueve Es que bien Vic No sabes Lo mucho Que me alegra Espero que el tema De que no tengas Un buen internet No sea un impedimento Todavía Y si lo es Pues qué mal pedo Tan cerca Y tan lejos Puta madre Voy a conseguir gemas Oh, quince Me lleva La pokebola Está instalando Pero no sé No crees que es demasiado ¿Cómo decirlo? Para empezar Cuéntame los specs De tu computadora Y ya después Ya critico yo Mira Let's go Entonces lo que estoy Intentando hacer Es Lograr Un mayor Puntaje Ok Seis Ocho No hay peda No hay peda Veinticinco No sé No sé qué me dio Pero me dio Muchas cosas Ya listo También no quería Pasarlo completo Porque todavía tengo Otro Uy ya desbloqueé El último Vamos a elegir estilo El último personaje Ay no Este no es Este no es Este no es Ah no me falta Este El otro Pero no sé Cómo se desbloquea Levitación Primero antes que nada De elegir el estilo ¿Cuál era su? Dice flotador Ok No mames Güey ¿Tienes un monstruo? A ver aguanta Aguanta Deja Cambio de la paleta De colores Ah no Ya Pues nos echamos Uno normalito Color donwell Y pues ya termino Directo Dicen Ryzen 5 SSD 250 Gráficos integrados De 8 RAM 8 de RAM Gabinete Ryzen Gabinete Ryzen Eso existe Que ya sepan Pero Yo te creo Soy un volador De papá A la puta Soy demasiado Volantes Hijo de su Es que si flota Muchísimo A ver Me lleva Puta No Mi recompensa Me lleva A la verga De combo De 8 Normalito Normalito Pues semejante Tú la tienes Hermano En verdad Que espero Que tus directos Funcionen Pero Pues Disfrútala También Disfrútala Tú Bueno No eres como yo En cuestión de que Pues todo lo que Quiero Bueno Todo lo que obtengo Lo quiero grabar Sabes Entonces A ti si no te preocupa Ese tema Pues Y Mira Hipotéticamente Si yo tuviera una computadora Y no pudiera tener La posibilidad de streamearlo No jugaría los juegos Así De mamón Soy Porque en verdad Disfruto mucho Crear contenido Desde cero O sea Desde lo más Honesto Y puro Que puedo sentir Llega Ahí se llegó Oh fuck Es muy difícil Mantenerla Puta madre Esa chingadera ¿Para qué la quiero? Yo dije que no esperaban Mucho de esta partida Porque acá estoy intentando Enlazar combo Pero pues ya ¡Saurios! Muchísimas gracias Por estar viendo este Este gameplay No sé si lo subí a YouTube O no No lo sé La verdad La neta no lo sé Depende de qué tan bien Se abrió el audio Ya saben que abajo Tiene mis redes sociales Facebook y Instagram No despedes Y antes de decirles Que los dinosaurios Extinguen Pero los dinosaurios Nunca y menos Porque los dinosaurios Felicidades Por tu nueva computadora Estoy muy contento Por ti Espero te ayude a crecer E incluso Superas a todos ¿Vale? En todo corazón Te lo deseo Adiós Los quiero Muchísimas gracias Por estar viendo Este directo Bye bye Roar 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 Roar